El presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, afirmó que no ha sido posible instalar la mesa negociadora por parte del Estado para debatir el contrato marco de los trabajadores de la Administración Pública. Estas reacciones se generan en respuesta a la manifestación que realizaran en días pasados integrantes del Sindicato Unitario de Empleados y Jubilados de la Administración Pública. No ha sido posible instalar la mesa negociadora por parte del Estado. Llevar un documento para sensibilizar a los negociadores de parte del Estado a sentarnos a finalizar esa convención colectiva. En paralelo se están haciendo las asambleas para la modificación del Estatuto del Empleo Público, que fue otro anuncio que le hizo el presidente obrero al pueblo. Entonces, la central apoya toda acción que vaya en favor de la clase obrera de parte de los trabajadores y trabajadoras legítimos que están formando parte de ella. En este sentido, Rangel descarta que el primer congreso de la clase obrera que se desarrolla en el país tenga relación con la aprobación del contrato marco. Las convenciones colectivas y todo el devenir de los trabajadores y trabajadoras seguirá su curso normalmente. Este congreso va más allá de eso, es precisamente para elevar el nivel de conciencia de la clase obrera y de su dirigencia. Por su parte, Francisco Dorrealba, vicepresidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores, estima que en pocos días inicia la discusión del contrato marco. El presidente de la República está ganado para que en un plazo muy corto se pueda concluir esta negociación. Creo que hay un buen ambiente y en muy pocos días quizá los trabajadores públicos del país van a tener la buena noticia de la firma de su contrato colectivo marco, como se han firmado otros contratos colectivos, como se firman cada día y se discuten cada día contratos colectivos en los distintos sectores de la vida pública y política y productiva del país. El pasado 24 de mayo, el presidente Maduro había prometido la aprobación de este contrato en un plazo de 60 días. Hasta la fecha han transcurrido más de dos meses y los trabajadores de la administración pública no han recibido respuesta al respecto. Ingrid Valero, Globovisión.